Hola, hola, queridos consultores. Soy Luis de la Parra, director comercial de Natura México. Y me da muchísimo gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Espero que tú y tus seres queridos se encuentren muy bien. Como sabes, está llegando una de las fechas más importantes del año para festejar un gran día y consentir a la persona más importante de nuestra vida. Así es, el Día de las Madres. Y es que, en estos últimos tiempos, las madres se han superado a sí mismas. En uno de los periodos más desafiantes de nuestras vidas, se reinventaron para mantener la vida en marcha y es por eso que en esta época queremos cambiar la historia y hacerlas más felices, dándoles un tiempo de reconexión con una suma de pequeños detalles. Un mensaje inesperado, un mimo, un cuidado, pequeños gestos de afecto lo cambian todo. Hoy es momento de devolver esos esfuerzos y aprendizajes porque sabemos cómo amar a mamá con Natura. Suma afecto en cada regalo a Natura. Por esta razón, durante este ciclo tenemos para ti una increíble estrategia para que cada suma cuente y que logres obtener la siguiente ganancia que ves a continuación o más. Que traerá mucho éxito a tu negocio y podrás ganar hasta tres veces más que un ciclo sin estrategia. Para que esta estrategia dé los mejores resultados, es importante que tengas en cuenta que tu ciclo tendrá dos momentos muy importantes que sumarán tu ganancia. Celebrando a mamá los primeros siete días más tu ganancia crecimiento de mi negocio a partir del día 8 y así aprovechar al máximo tus franjas de camino de crecimiento. Empecemos a realizar la suma de nuestras dos ganancias. Para tu ganancia Celebrando a Mamá, realiza tu primer pedido durante los primeros siete días del ciclo comprando tres regalos del especial del Día de las Madras. Recuerda que tú puedes agregar o cambiar tu pedido con los regalos de tu preferencia, ya que este es solo un ejemplo para ti como lo ves en pantalla. Estamos por terminar nuestro primer pedido en donde ya hemos sumado una ganancia con todos estos regalos que estás viendo en pantalla. Recuerda que para tu ganancia Celebrando a Mamá los primeros siete días del ciclo, no importa el nivel de camino de crecimiento que tengas, puedes acceder a todas estas franjas. Si quieres sumar una ganancia adicional de una crema corporal de frambuesa y pimienta rosa de 200 mililitros con valor de 122 pesos a este primer pedido, pasa pedido por 800 agregando los siguientes productos regulares y se revista. Con esto, hemos realizado la suma de tu ganancia Celebrando a Mamá con nuestro primer pedido. Ahora, continuaremos sumando nuestra ganancia crecimiento de mi negocio. Pasa un pedido a partir del día 8 del ciclo, incluyendo productos regulares y regalos del especial de Día de las Madres para aprovechar al máximo tu franja de camino de crecimiento y alcanzar tu franja de 1,600 pesos que hará que tu estrategia sume cada vez más. Recuerda que tú puedes agregar o cambiar tu pedido con los regalos de tu preferencia ya que este es solo un ejemplo para ti como lo ves en pantalla. Con este pedido, la suma de tu ganancia, crecimiento de mi negocio, está completa con estos regalos que estás viendo en pantalla con un valor de 534 pesos. Recuerda que si realizas un segundo pedido durante el ciclo, te puedes llevar de regalo el siguiente producto. Con estos pedidos, terminamos de sumar tu ganancia Celebrando a Mamá más la ganancia crecimiento de mi negocio que traerá la siguiente ganancia máxima. Estoy seguro de que con estos pasos obtendrás un ciclo maravilloso y recuerda sumar afecto en cada regalo natural. En este Día de las Madres, hagamos feliz a nuestra mamá y juntos hagamos un mundo más bonito.